Perdí la mía, perdí Perdí la otra con las mil fotos ¡Ah, sonrían chiquilina! ¡Porque sí! ¡Eso! ¡Ah, no sé! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Qué tal de suscribirte al canal! y en la pisa y forma es al paciente la partita, la partita, la partita en la de la gente a explicar algunas cosas generales que hay que tener en cuenta para esta jornada. La primera y de primera necesidad es los baños, capaz que no todos lo vieron, pero la casita del techo azul que hay por allá, a la derecha está el baño de niñas y a la izquierda el baño de varones. Les pedimos el máximo de cuidado, de higiene, si bien va a haber una persona...